¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros videos sobre educación financiera. Para las personas que no me conocen, me presento, mi nombre es Diana, soy consultora Natura. Estamos viviendo actualmente momentos difíciles en medio de esta pandemia, ¿no es así? Y yo me imagino que la mayor preocupación de ustedes es sobre los alimentos. Es por esto que en el video del día de hoy vamos a hablar de cómo podemos aprovechar mejor los alimentos que tenemos en casa. Y es que utilizar mejor los alimentos aumenta el uso de nutrientes, genera economía y sobre todo, produce menos residuos. La pregunta sería, en nuestro día a día, ¿cómo podemos hacer para aprovechar mejor los alimentos y reducir al máximo lo que estamos desechando? Pues aquí les tengo algunos consejos. Y el consejo número uno tiene que ver con los productos locales. Algunas frutas y verduras son producidas en tu municipio o en tu región. Pasan menos tiempo en transporte y en almacenes, por lo que normalmente están mucho más frescos. Por eso te recomiendo acercarte a la plaza más cercana y preguntar por los productos de cosecha y aprovechar la promoción. El segundo consejo tiene que ver con almacenar bien los alimentos. Y es que muchas de las veces no es el tiempo, sino la forma de almacenar lo que provoca que los alimentos tiendan a dañarse. Es fundamental estar atento a los productos que duran más en ambientes secos y cuáles deben mantenerse en refrigerador o definitivamente estar congelados. Y hablando de congelados, ¿por qué no hablamos de organizar tu refrigerador? Y es súper importante. El orden de los alimentos en la nevera y también en la despensa hacen la diferencia, aunque tú no lo creas. Deja adelante los productos que se dañan más rápidos y deja atrás los que tengan más tiempo o estén incluso cerrados, como por ejemplo los enlatados. El atún, las sardinas, si nos gustan los frijoles en lata, entre otras cosas. Hablemos de congelar. Yo me imagino que muchas de las veces nos sobra comida al anochecer, ya nadie quiere más, no tenemos perro para echarle al perro. Así que la opción más recomendable es poner en un recipiente pequeño el alimento que no vamos a consumir y llevarlo directamente al refrigerador. Yo sé que como colombiados somos expertos en hacer calentados al día siguiente o a los próximos días. Lo importante es mantenerlo muy bien congelado. Consejo número 4. No descartes apenas por la apariencia. Y les voy a contar una anécdota que tengo. La semana pasada fui a comprar guayabas y les cuento que compré dos mil pesos, pero me dieron un montón. Los dos primeros días hice juguito para toda la familia. Pero al tercer día les cuento pues ya nadie quería saber nada más de guayaba y las guayabas ya se estaban poniendo como negritas, como que mejor botarlas, pensarían algunos. Pero les cuento que el azúcar es un excelente conservante, así que decidí hacer una mermelada para acompañar unas galletas más adelante. Las invito para que ustedes hagan lo mismo. Y hablando de cosas caseras, me gustaría mucho que promuevan el compostaje. Y aquí les tengo una imagen como ejemplo. Si tienes jardín o espacio en tu casa, puedes aprovechar los desperdicios de frutas y verduras y convertirlos en abono y nutrientes para tus plantas. El siguiente consejo tiene que ver con preparar recetas con cáscaras. Por ejemplo, puedes hacer los jugos con la cáscara de las frutas, eso sí te recomiendo lavarlas muy bien antes de cualquier preparación. Recuerda que las cáscaras de los alimentos tienen una gran cantidad de fibra y van a ayudar con nuestra nutrición. Me gustaría mucho que observes en la pantalla algunos consejos prácticos. Puedes pausar el video si así lo necesitas. Quiero que mires esta imagen porque tú también lo puedes hacer. Puedes transformar cebolla, ajo o incluso las especies que más te gusten para preparar pasta para sazonar posteriormente todas tus comidas. Si tienes verduras como el tomate, el calabacín, la berenjena o el pimentón que están como a punto de dañarse, puedes secarlos en el horno y guardarlos dentro de un recipiente con aceite. El aceite los va a conservar, eso sí te recomiendo que los tapes muy bien. Recuerda que el desperdicio de alimentos debe evitarse a toda costa. Con dos días sencillos como comprar solo lo necesario, consumir y aprovechar los alimentos por completo. Y como en todos mis videos les tengo el desafío. Ponlo en práctica y comparte esta información con familiares y amigos. Y espero que te haya gustado un montón y nos vemos en nuestro próximo video. Muchos besos y abrazos. Chau. Chau.